¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo está el día de hoy? Yo soy Jensi y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto. Hoy mis manzanitas les traigo un videíto que me encanta la idea de hacerlo porque voy a estar mostrándoles mi colección de una de las cosas que más a mí me encanta en la vida coleccionar y es mi colección de funditas para mi teléfono. Ustedes siempre ven en Instagram cuando a mí me llegan paquetitos y son mis funditas que yo pido por internet, en algunas páginas, en algunas tiendas y siempre me dicen como que Jensi deberías hacer un video de tu colección entera de fundas y bueno, aquí estoy. De verdad que espero que este video les encante porque es una de mis adicciones, las funditas de los teléfonos. No sé por qué, pero me gusta como tener muchas, coleccionarlas y al final siempre uso la misma, pero bueno, pero bueno. Tampoco crean que tengo como cientos de fundas, debo tener como unas 7, 10 por ahí más o menos. Pero bueno, igual se las quiero mostrar. Sin más, vamos a comenzar. Ok, mazanitas, aquí las tengo. Vamos a ir como empezando. Miren, la primera que tengo es esta que me encanta muchísimo por el color porque es un azul así muy intenso. Por cierto, si ven alguna fundita como que está sucia, no me juzguen. Si no me baño yo, imagínense ponerme a limpiar las fundas. No. Y obvio lo de que no me baño es chiste. Yo sí me baño todos los días en contra de mi voluntad, pero lo hago. Pero bueno, volvamos al tema. Miren, es esta aquí así azulita y está muy linda y tiene un cerdito. El pop socket es un cerdito. Me parece súper linda. Miren, la luz está como muy intensa. ¿Por qué nadie brilla más que yo? Bebé. Un cerdito, un cerdito muy lindo. No sé cómo explicar el material de esta fundita. Es durito, pero no es un plástico. O sea, no es plástico porque yo lo puedo doblar. Entonces por dentro tiene como una gamusita. Es súper, súper... Como una gamusita, no, como terciopelo. Y es súper lindo, pero es como... No sé cómo explicarlo. Es como... Como un material riquito. Es que no tengo que explicarlo, pero es súper rico. Miren. ¿Ven? Y de ese material del azul tengo muchísimos más porque me encanta la textura, el material. Y siento que es un material muy bueno. Y además es muy lindo, muy femenino. Y los colores son súper potentes y es como que me encantan. El otro que tengo es este, que es muy amarillo. Ustedes saben que yo tengo debilidad con el color amarillo. Bueno, es este. Es igualito, amarillito. Súper, súper, súper bonito. ¿Ven que por detrás es como una gamusita? Súper lindo. También lo tengo en un verdecito, pero como verde agua, como tirándolo azul. Pero no llega a ser del todo verde como matitas. No, es como un verde más... Como más de este tipo. Soy la mejor definiendo colores. Por cierto, ¿podemos apreciar mi iluminador por un momento? O sea... Wow. Wow. Me encanta. Bueno, ese mismo material también lo tengo en rosita. Súper, súper bonito. Y este, miren qué lindo. El popsocket. Y este me lo regaló mi esposa. El popsocket me lo regaló mi esposa. Me encanta. Este, ven, es como holográfico. Imitando al mármol, pero es como holográfico. Ven que tienen como colores. Que las líneas cambian de color. Y este también tiene su popsocket que dice baby. Pero fue una muy mala idea elegirlo. O sea, en este material. Porque es como una gomita. Entonces se ensucia muchísimo. Que luego de eso vamos a hablar. Porque tengo algunos cuantos foritos que son de gomitas. Y son una tortura. Porque se ensucian de nada. Ven, este es así. Y creo que en los corazoncitos está como medio susito. Es inevitable que se ensucie. Porque, o sea, lo tocas, estás todo el tiempo con las manos cogiendo cosas. Y no sé qué. Y luego tocas el teléfono y pues se ensucia. Y tienes una dueña que no te limpia. ¿A dónde vamos a parar? El otro que tengo en manzanitas es este. Pero lo tengo doble. Porque cuando lo pedí hubo una tragedia. Me mandaron este. Que no es de iPhone X. Aunque, por cierto, mi teléfono es el X. Y ven que este no es de iPhone X. Y yo estaba toda ilusionada. Y yo decía, pero aquí hay algo extraño. Porque este forro está como muy grande para mi teléfono. Es como que me va a quedar grande, gigante. Es como que... Tiene como muchos planetas. Y es negrito. Entonces los planetas están como en relieve. Tú los puedes sentir. Está súper, súper lindo. Pero me lo mandaron mal. Entonces le hablé a la página. Y me dijeron, puedes quedarte con el que te mandamos. Y te vamos a mandar otro. Y me mandaron este. Que es el de mi teléfono. Ven. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. El de mi teléfono de manzanitas me representa súper, súper bien. Porque miren, dice Queen. O sea, por favor. Soy la reina de las video-reacciones. No es cierto. Miren, miren qué hermoso. Es así rosadito. Ven. Y aquí dice Queen. Tiene su coronita. Y ese es como muy blandito. Me gusta mucho. Bueno, pues también tengo este que me encanta. Porque es de un material así como duro. Que puede proteger si el teléfono se cae. Mi teléfono siempre está en el piso. De verdad. Es como que él quiere ser clavadista o algo así. Pero para el piso siempre va. Pero bueno, este es así. Es como negrito. Como si fuera craqueado. Como si estuviera partido. Como un mármol. Y entonces es dorado y negro. Me encanta la combinación. Y esto es también un mármol. Pero en blanquito. Familia, hablando de todo un poco. Coméntenme por ahí abajito. Si ustedes le dicen case. Si le dicen cover. Si le dicen forrito. O sea, cómo le dicen en tu país. Porque yo le digo forrito, case, cover. No sé. Soy multifacética hablando de este tema. Pero ustedes coméntenme cómo le dicen a esto en su país. Funditas. ¿Cómo? Cuéntenme que los leo. Ok, familia. Otro que tengo es este de aquí. Que se le cayó esto. Un gatito. Ustedes saben que a mí no me gustan los gatos. Pero este me lo compró mi mamá. Y se me hizo súper tierno. Además que pegaba perfectamente. Combinado muy bien con el forro. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Se cayó. Se rompió. Y aquí tenemos el próximo. Que es negrito. También es del material del amarillo. De los primeros que le enseñé. Y es así. Bueno, igual. Básicamente. Pero en negro. Y también tiene su pop socket. Es que yo no. Si los juro que no puedo usar mi teléfono. Si no tiene esto. Porque ya me acostumbré. No sé si lo ven. Pero es como que. Como que te da un efecto así. Depende del punto donde lo mires. ¿Ven? Es como. No sé. Se me hace súper lindo. Y me gusta que sea negro. Yo la verdad. Si lo han notado. No me gustan como muy cargados. No me gustan como brillos. No sé. Soy más de lo sencillito. Me gusta así plain. Me gusta el color entero. Me gusta. ¿Sabes? Discretito. Sin llamar tanta la atención. Otro que tengo familia. Es este que me encanta. Que tampoco jamás lo he usado. Este. Este me encanta muchísimo. 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 Es totalmente sencillo. Es verdecito. Pero ya como más verde militar. Entonces tiene como unos lunares. Puntitos blancos. Que le da un toque como muy bonito. Muy. Muy femenino. Me gusta mucho. Y este es de mis favoritos. Porque es así súper sencillo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ya nos van quedando menos. Ya nos van quedando menos. El otro que tengo es este. Que es blanquito. Pero ven que como que tiene un relieve. Como que tiene una textura así como de montañitas. Por decirlo de alguna forma. Pero lo malo de este es que es blanco. Y además que es como tipo una gomita. Y se ensucia muy 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 fácilmente. Y es una lástima. Porque los blancos me encantan muchísimo. Se me hacen súper lindos. Súper finos. Súper delicados. No sé. A mí me gustan. Pero gracias a Dios. No solo lo tengo en blanco. Como este también tengo este de aquí. Azulito. Ven que todavía ni le he usado. Está en su cajita. Pero cuando se hace la ocasión. También tengo este de aquí. Que tampoco nunca lo he usado. Es muy durito. Pero a la misma vez blando. Como es un plástico por los bordes más duro. Que por el centro. No sé si me explico. Y tiene diferentes tonos de verde. Y tiene por aquí blanco. Y es este sí tan sencillo de la vida. Oh por cierto. Aquí tengo otro pop socket. Es súper lindo. Son unas gafitas. Y también tengo este de aquí. Que me parece súper súper lindo. Porque es un perrito. Miren a sus perritos. Y tiene una cara así como de tristeza. Pero es muy tierna. Me gustan mucho los perritos. Así que me compro uno de perrito. Tengo también este de aquí. Familia. Que es como imitando a la madera. Aquí lo pueden ver. Es súper bonito. También es como así muy aguadito. Muy blandito. Y yo tengo este. Así sin más. Transparente. Y también tengo este. Pero este sí tiene puesto su pop socket. También. Ven. Es como de florecitas. Le puedes poner fotitos. Entonces te queda así. Espérense. Así. Como el teléfono aquí. Y entonces una fotito dentro. Me parece súper lindo. También transparente. Tengo este que es rosita. Como por los bordes. Y aquí tiene un diseñito. Ahí tienen como un diseñito de mandalas. Y es así igual. Y como ven tampoco lo he usado. Y me gusta muchísimo que tenga los bordes rosaditos. Porque es transparente. Pero le da como su bondita. Su toque. Y no se ve así como tan. Tan. Tan tristón. Se ve como más con flowcito. Y por último. Pero no menos importante. Les traigo el primer forrito que tuve con este teléfono. Este es como el forro especial. Y es durísimo. O sea. Oigan. Este es como el forro rudo. Y cuando lo mueves. Así como. Ven como que se mueve. Y este es de la colección de Kylie y Kendall Jenner. Tiene como unos ganchitos dentro. Tiene unos corazoncitos. Tiene unos tacones. Están como muy fancy. Ellas son como muy. Navidad. Así como muy glamurosa. Pues los forritos de ellas también. Y de hecho espérense. Porque creo que tengo la cajita en la que viene el forro. Espérense. Ok. Aquí la encu... Ay. Se me cayó. Se cayó. Miren. Es así. Ven. Dice Kendall más Kylie. Y aquí tiene pues toda la cosa. Traen su propio libro. De forros. Entonces cuando tú lo abres. Salen ellas aquí así todas. Uff. Divas mamacetas. Y obviamente pues te dejan las redes sociales de la tienda y todo eso. Para que tú compres más forritos. Aquí promoción para Kylie. Bueno mis manzanitas. Esos fueron todos los forritos que yo tengo. Al menos por momentos. Porque me tienen que llegar unos. Cada tres días me pongo ahí en internet a buscar forros de teléfono. Pero bueno mis manzanas hermosas. Eso fue todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así por favor no se olviden de regalarme un like. Y muy 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 importante suscribirse por ahí abajo. Dice suscribirse. Para que se vean parte de esta hermosísima familia manzanera. Súper importante también manzanitas. Vayan a seguirme a mi Instagram. Porque recuerden que tenemos un sorteo abierto. Y uno de los requisitos es seguirme en Instagram. Así que se los voy a dejar por aquí. Estudan sin puntuar en Sibia. En serio el sorteo está súper increíble. Les va a encantar. Son un montón de cositas de maquillaje. Y no pierden nada con intentarlo. Quién sabe si tú te lo puedas ganar. Y también por favor no se olviden de prender la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un videíto nuevo YouTube te avise así. Y no te pierdas de ninguno. Los amo muchísimo y les mando un besito. Bye. Oh, 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 oh.